Yo no he tomado Pero me voy a tomar un trabito ahora Y sé que lo que más espero Lo más que sé de mi amor 3, 7, 10 Ya no me ves Pero si al ves Digo tu nombre Saberás quién es Soy el perro a tus pies Que te mueve de la costilla Y la estrella brilla Y la luna se sienta en su silla Que tomas lunita ¿Por qué estás tan amarilla? Bueno, ya estoy cansada Y mis hijas ya me dicen viejita Bueno, mi pelo está seco Y mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo Esta noche es mi vida Así que quédate, quédate, luna Quédate, quédate luna, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna Mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar Yo te doy toda mi vida para oírte cantar Oye Dios en el viento, prueba a Dios en la miel Dios vive afuera y adentro también Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. Lo más que se enamora.